Todos tenemos ese amigo que parece tenerlo todo en su vida personal y profesional. Daríamos cualquier cosa por emular su éxito arrollador, pero por mucho que lo intentemos, no conseguimos averiguar qué es exactamente lo que les da esa ventaja. Es hora de que conozcamos su secreto. Poseen una gran inteligencia emocional. Los mejores se conocen a sí mismos y saben cómo conectar con los demás. No es que no se enfrenten a discusiones, desconexión o estrés. Lo que pasa es que son extraordinariamente hábiles para sortear y superar estos retos. Por lo que si quieres saber de qué manera aumentar tu inteligencia emocional hoy mismo, te invito a que te quedes y analices lo que traigo a continuación. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Independientemente de la hora en la que estés analizando esta información, es un placer para mí que pases parte de tu tiempo en tu propia formación, en que seas una mejor versión respecto a quien fuiste el día anterior. Y en esta ocasión vamos a hablar de hábitos exclusivamente los que se refieren a convertirnos en personas mucho más eficaces emocionalmente. Y para esto nos vamos a apoyar del libro Hábitos de la Inteligencia Emocional, que es una guía completa para cultivar las habilidades de inteligencia emocional esenciales para el éxito personal y profesional. Este libro abarca 35 hábitos que sustentan las puntuaciones más altas de inteligencia emocional y ofrece ejercicios prácticos para ponerte en marcha hoy mismo. Los superdotados emocionalmente inteligentes comparten 35 hábitos. En este análisis nos vamos a enfocar en 5 de ellos y vamos a revisar lo que se refiere a las siguientes estrategias, que cae en priorizar el sueño, conocerse uno mismo, prestar atención al lenguaje corporal, superar conflictos y mantener el equilibrio. Y vamos a ofrecer también ejercicios prácticos que van a poder poner en práctica de inmediato. Así que te hago la pregunta, ¿listo para transformar tu vida personal y profesional de una forma que nunca creiste posible? Si es así, entonces abróchate el cinturón porque vamos a comenzar. Y antes, déjame decirte que la edición del libro que vamos a revisar en esta ocasión fue la que se hizo en agosto del año 2023 y su autor es Travis Blackberry, quien es un líder en el campo de la inteligencia emocional. Sus libros anteriores, incluido el éxito bestseller de Wall Street Journal, Emotional Intelligence 2.0, han vendido más de 3 millones de ejemplares y están disponibles en más de 150 países. El autor es también cofundador de Taren Smart, un proveedor pionero de herramientas y formación de inteligencia emocional. Imparte regularmente charlas en empresas del Fortune 500 como Coca-Cola, Microsoft y Salesforce. Te vas a dar cuenta que en este análisis vamos a tocar, digamos, la palabra correcta serían esas estrategias que se derivan de una serie de hábitos. Sin embargo, vamos a empezar a comprender cómo, digamos, nuestra salud mental, primeramente, tiene un gran peso en los resultados que tenemos en nuestra vida y cómo está íntimamente ligada también a la salud física. No me adelanto, pero como me gusta recordarte, trata de tomar notas si te es posible y si no, analiza con atención cada uno de los puntos e implementa aquel o aquellos que más rosenen contigo porque eso es lo que hará que te conviertas en una mejor versión. Sin más por mi parte, ahora sí, empezamos con el primero de ellos. ¿Qué dice? Priorizar el sueño. 1. Dormir puede parecer una obviedad en un debate sobre inteligencia emocional, pero lo cierto es que rendimos peor en varios aspectos cuando estamos privados de sueño, incluso peor que cuando estamos borrachos. Nuestra capacidad para concentrarnos, regular nuestro estado de ánimo y acceder a funciones cognitivas superiores se resisten. Por desgracia, necesitamos cada una de estas cosas para funcionar con una alta inteligencia emocional. Te voy a compartir 5 estrategias sencillas, aunque no siempre fáciles para optimizar el sueño. En primer lugar, levántate a la misma hora cada mañana. El poder de tu ritmo circadiano es real, así que es inteligente utilizarlo a tu favor. En la era tecnológica actual, la mayoría de nosotros podemos beneficiarnos de una alarma y de fijar una hora regular para acostarnos. Para encontrar tu mejor momento, calcula entre 7 y 9 horas antes de levantarte. A medida que avance el día, controla tu consumo de cafeína. Es una sugerencia impopular, sí, pero ten en cuenta la vida media de la cafeína. Por cada taza de café o lata de bebida energética que consumas después de comer, el 50% del estimulante permanecerá en tu sangre para cuando te metas a la cama. Cuando se acerque la noche, minimiza tu exposición a la luz azul. Esto significa apagar teléfonos, tabletas, portátiles y televisores. Si no puedes evitar utilizar uno de estos dispositivos, ponte algunos anteojos o gafas que bloqueen la luz azul y activa los filtros contra este tipo de luz. Para ello, hay que alejarse del trabajo lo más cerca posible del final de la jornada laboral. Algo que, según las encuestas, el 60% de nosotros no hacemos con frecuencia. Dedica los momentos previos a acostarte a una meditación guiada. En un estudio del Centro Médico de Stanford, casi dos tercios de la muestra de personas con insomnio revirtieron sus síntomas con solo participar en un curso de Mindfulness de 6 semanas. Por último, cuando estés listo para meterte bajo las sábanas, prueba desvestirte. Bajar la temperatura de la piel reducirá la probabilidad de que te despiertes por la noche y además quemarás calorías al activarse tus reservas de grasa para mantenerte caliente. Además de los consabidos costes para nuestra salud física y productividad profesional, la privación de sueño reduce drásticamente nuestras posibilidades de aumentar nuestra inteligencia emocional, hasta el punto de que el resto de los hábitos que vamos a tratar servirán de muy poco, sin un descanso adecuado y constante. Así que, del mismo modo que te aseguras de cargar tus dispositivos durante la noche para que funcionen lo mejor posible al día siguiente, da prioridad a recargar tu mente y tu cuerpo, que son insustituibles. Y vamos a reforzar las enseñanzas de este primer punto. Prácticamente nos hace conscientes de la importancia que tiene la inteligencia emocional en torno a los resultados que nosotros esperamos obtener en nuestra vida. Y aquí empieza tratando de hacer énfasis en lo importante que es el dormir bien. Normalmente viene siendo una de las cosas que nosotros, ya sea por el ritmo habitual del día a día, pues no le damos la importancia que merece. Sobre todo porque muchas veces entra, digamos, o se contrapone con aquellas cosas que nos generan placer. Estamos sobreestimulados y, por ende, la luz azul y el hecho de utilizar dispositivos electrónicos antes de acostarnos y estar de alguna manera distraídos, forma parte de nuestro ritual. Por eso, en este caso, el doctor menciona que puede ser no tan sencillo porque habrá cierto nivel de resistencia. Sin embargo, aquí nos dice cinco consejos o cinco buenas prácticas, ¿no? La primera de ellas es trata de levantarte siempre a la misma hora y también considera el periodo o las horas de sueño que vas a tener. Aquí entra en cuestión el ritmo circadiano y la media, pues puede ser de siete a nueve horas. Aquí dependerá mucho del tipo de persona. Obviamente habrá quienes duerman mucho menos y les funcione bien. Esto es, digamos, inherente a cada persona, pero aquí es importante que tú consideres tratar de tener un ritual de mantener una hora fija cada mañana. No seas errático en esta parte. No es que un día te levantes a una hora, otro día a otra, porque esto al final descompone de alguna manera, pues, el ritmo circadiano de tu cuerpo. Luego, conforme avance al día, controla el consumo de cafeína. Esto ya está claro. Es algo que ya se ha mencionado bastante. Obviamente habrá personas, una vez más, que les resulte adverso. Habrá personas que puedan funcionar muy bien. Esto se los dejo a su criterio. Sin embargo, a niveles químicos, pues, si tú ingieres una cantidad de cafeína, digamos, que tu cuerpo no va a alcanzar a consumir, digámoslo así, pues, entonces, puede ser que te ocasione problemas para dormir. Así que trata este tema en función de tu situación. Minimizar la exposición a la luz azul, una vez más, toda la cuestión de las tabletas, toda la cuestión de los dispositivos electrónicos, todo esto cae en esta singularidad, ¿no? Donde nosotros, pues, prácticamente estamos distraídos, estamos consumiendo este tipo de información constantemente y nos roba horas de sueño. Así que trata de ser un poquito más consciente en esto. Una práctica que recomiendan aquí es la meditación guiada. Puedes utilizarlo si es que te funciona. Esto es simplemente para desconectarte. Es importante porque muchas veces nosotros nos llevamos, digamos, todas las preocupaciones, el trabajo y todo lo que de alguna manera nos afecta a la cama. La meditación guiada nos debe olvidarnos un poquito más, o más que olvidarnos, nos va a ayudar precisamente a enfocarnos en aquellas cosas que logren recalibrar mejor nuestra mente. Y luego, algo que aquí sugiere es el hecho de dormir desnudos. Dependerá también de cada persona, dependerá también del lugar donde estés. Sin embargo, aquí la parte que es interesante es el hecho de que obligues al cuerpo a mantener una temperatura estable. Y eso te va a ayudar a que no te despiertes durante la noche. Es un dato bastante interesante que valdría la pena que lo pongamos a prueba. Te lo dejo a tu criterio. Estos son puntos que tú puedes llevar a la práctica. Dependerá de ti y sobre todo que tú puedas comprobar los resultados. Por ahora no olvides de enseñanza este primer punto. Priorizar el sueño. Pasamos al punto 2 que dice. Conócete a ti mismo. Todos sabemos que el coeficiente intelectual es distinto de la inteligencia emocional. Pero quizá no nos demos cuenta de que difieren en más de un aspecto. Por ejemplo, a diferencia de la inteligencia emocional, el coeficiente intelectual es una medida relativamente fija. Otro error común es creer que existe una conexión entre ambos. Las personas con un coeficiente intelectual alto no siempre tienen una inteligencia emocional alta, ni carecen por completo de don de gentes. El coeficiente intelectual o coeficiente intelectual y la inteligencia emocional son solo dos piezas del rompecabezas que nos hace hacer ser nosotros mismos. La tercera y última pieza es nuestra personalidad. Al igual que el coeficiente intelectual, el conjunto de rasgos que conforman nuestra personalidad toma forma en la infancia y permanece relativamente estable durante la edad adulta. Muchas personas emocionalmente inteligentes viven según la antigua máxima, conócete a ti mismo. Así que echemos un vistazo a dos características influyentes de la personalidad. Comprueba si te identificas con ellas y considera cómo puedes utilizar esta claridad adicional para conseguir más éxito en tu vida personal y laboral. En primer lugar, el rasgo tipo A, tipo B. La escritora Edith Wharton, ganadora del premio Nobel, ofrece una forma poética de describir estos dos tipos. Hay dos maneras de difundir la luz, ser la vela o el espejo que la refleja. Los tipo A son las velas y trabajan con tal intensidad que arden por ambos extremos. Los tipo B son los espejos y aunque pueden difundir tanta luz, no se definen únicamente por esta métrica. Una dicotomía similar se observa en el rasgo extrovertido-introvertido. Aunque estudios de la Wharton School han demostrado que dos tercios de nosotros nos describimos como anvertidos, personas que muestran tanto introversión como extroversión. Seguimos inclinándonos ligeramente hacia uno u otro extremo. Si a menudo te sientes aburrido, es probable que tiendas hacia la extroversión y te vas a beneficiar de los estímulos externos para aumentar tu energía. Si por el contrario te sientes abrumado con frecuencia, probablemente residas más cerca de la introversión y funcionarás mejor cuando los estímulos externos se reduzcan al mínimo. En última instancia, todos los aspectos de la personalidad existen en un continuo y todos somos capaces de alinearnos con cualquiera de los extremos de vez en cuando. De hecho, la capacidad de adaptarse al contexto y al entorno es un claro indicador de la inteligencia emocional. Aún así, todos tenemos valores por defecto. Ser consciente de cuáles son los tuyos y ser capaz de plantear hipótesis sobre cuáles son los de tu entorno se convierte en una especie de superpotencia que te dota de una perspicacia llena de matices. Y vamos a reforzar las enseñanzas de este punto número 2 que puede parecer un poquito abrumador por la cantidad de información que nos comparte. Pero la esencia de este punto es que además de la inteligencia emocional y el coeficiente intelectual tenemos un tercer elemento que es la personalidad. En pocas palabras, tenemos que conocernos a nosotros mismos. Y algo que es muy importante es que menciona que los rasgos que conforman nuestra personalidad toma forma en la infancia y permanece relativamente estable durante la edad adulta. Lo que sucede en la infancia nos va a afectar el resto de nuestra vida. Así que es importante que esto lo tengamos presente porque muchos de los problemas o de las situaciones o de las reacciones o nuestros comportamientos están ligados a qué fue lo que pasó en nuestra, digamos, la infancia o este momento de los primeros años. Es decir, quizá desde que fuimos un poquito más conscientes y se dice que la media es alrededor de los 7, 8 años todo lo que sucede de los 0, a los 7, 8 años entra a nosotros como si fuésemos una esponja. Es decir, absorbemos todo sin filtro. Ya después lo vamos filtrando, ¿no? Pero digamos que el inception, como se le conoce por ahí o ya la semilla quedó implantada. Luego nos habla de los rasgos o los tipos de personalidad. Entonces aquí menciona algunos ejemplos. Rasgos tipo A, tipo B. Las personas que son tipo A se les conoce como las velas. ¿Qué quiere decir esto? Son personas que son muy intensas y que producen, ¿sí? Son las personas de acción constantemente. El problema con esto es que pueden salir de alguna manera, pues, mermados porque al final, pues, están entregando demasiado. Luego tiene las personas tipo B que son mucho más cautelosas. Son las que observan. Son las que de alguna manera no toman la iniciativa directamente, pero les gusta de alguna manera, pues, tomar sus propios métodos, ¿no? Para entrar en acción. Dependen muchas veces de las personas tipo A. Entonces, aquí es importante que tú entiendas en cuál te identificas más. Obviamente, no hay mejores o peores. Simplemente existen estos estilos. También relacionado a esto están las personalidades extrovertido o introvertido. Esto ya lo hemos comentado. Sin embargo, vamos a reforzar una vez más. Si tú necesitas de la gente para aumentar tu energía, eres una persona extrovertida. Si tú necesitas de la soledad para aumentar tu energía, eres una persona introvertida. Así de simple es. Luego, tienes esta cuestión de la adaptación. Otro tema muy importante, ¿no? La facultad de adaptarse, digamos, al contexto y al entorno. Es que tú puedas de alguna manera ser lo suficientemente inteligente para interactuar independientemente del medio donde te estés desenvolviendo. Entonces, tú puedes tener un rasgo de personalidad determinante, pero logras adaptarte independientemente del contexto donde estés en ese momento. Esto es un claro ejemplo de inteligencia emocional porque al final estás en control de tus emociones. Y aquí la parte medular es que tú entiendas pues cuáles son aspectos propios de tu personalidad y cuáles son los aspectos propios del entorno. Si tú logras hacer la distinción, entonces vas a poder estar en mucho mayor control, digamos, de la forma en la cual te sientes. Cada quien tiene que ir aterrizando esta información a su propia situación, pero con esto tú ya tienes, digamos, un punto de partida para determinar más que nada qué rasgos de personalidad predominan en ti y cómo es que tú te vas comportando o qué patrones de comportamiento vas incorporando en tu día a día. No olvides la enseñanza de este punto número 2. Conócete a ti mismo. Es turno del punto 3 que nos dice Deja hablar a tu cuerpo. Amy Cuddy es psicóloga en Harvard. Es un puesto estimado, sí, pero no garantizado por una inteligencia de libro de texto. De hecho, tras un accidente de auto que le dañó el cerebro y le restó 30 puntos a su coeficiente intelectual, la inteligencia de Cuddy hoy solo se considera media, entre comillas, según las medidas tradicionales. A pesar de estos formidables contratiempos, Amy Cuddy terminó la universidad y se matriculó en la escuela de posgrado de Princeton. Por el camino, Cuddy se dio cuenta de que su éxito se debía más a su capacidad para emplear y descodificar el subtexto físico que a una inteligencia excepcional. Por ello, ha dedicado su carrera a investigar el lenguaje corporal positivo. El lenguaje corporal positivo describe posturas y gestos físicos que hacen que la persona que los muestra se sienta más competente y que los demás la vean como alguien influyente y agradable. He aquí tres maneras de empezar a disfrutar de este poderoso cóctel de percepción. En primer lugar, encontrar el equilibrio adecuado en el contacto visual. Todos hemos vivido alguna conversación dolorosamente incómoda en la que la otra parte nos mira fijamente sin pestañear o bien nos mira a todas partes menos a la cara. Evita que los demás se sientan incómodos y mantén la mirada entre 7 y 10 segundos cuando hables y un poco más cuando escuches. Después, viene este punto de la escucha activa. Las pequeñas cosas inclinarse hacia las personas con las que estás hablando, a sentir con la cabeza mientras se sigue su proceso de pensamiento y hacer preguntas pertinentes y de sondeo tienen grandes recompensas. Si alguna vez has escuchado con atención, sabrás lo bueno que es sentirse visto y escuchado. Por el contrario, alguien que mira constantemente el reloj o el teléfono te hace sentir aburrido y poco importante. Por último, utiliza los gestos con eficacia. Reflejar el lenguaje corporal de tus interlocutores es un buen ejemplo. Actúa como señal subconsciente de que tú y tus interlocutores comparten un vínculo. Los gestos abiertos y expansivos implican poder y que no tienes nada que ocultar. Mantén estos movimientos adecuados al contexto y al entorno, pero no temas ocupar un poco espacio. La inteligencia emocional se define en gran medida por la capacidad de comunicar de forma constructiva pensamientos y sentimientos, así como de leer con precisión los pensamientos y sentimientos de los demás. Y los estudios de la UCLA han demostrado que el 55% de la comunicación humana se expresa físicamente en contraposición a la elección de las palabras y el tono vocal. En resumen, el lenguaje corporal es tu lengua materna. Y vamos a reflexionar y a entender un poco más las enseñanzas de este punto número 3. Me gustaría empezar con la referencia de Amy Cuddy. Amy Cuddy es autora también. De hecho, en el programa Conocimiento Experto tenemos el análisis de su libro Presencia. Muy bueno y también tiene excelentes comentarios por parte de la audiencia que lo han revisado, donde habla precisamente de todo este tema. ¿Cómo adquirir poder a partir digamos de tu presencia, a partir de tu postura? Se los recomiendo enormemente para quien le interese todo este concepto del lenguaje corporal. Y esto nos lleva a entender el lenguaje corporal positivo, donde digamos se describen posturas y gestos físicos que hacen que la persona que los muestra se sienta más competente y que los demás los perciba, ¿no? Como una persona con mayor influencia y más agradable. En pocas palabras, recuerda que lo que tú proyectas no es lo que dices con las palabras ni el tono que utilizas, sino es la imagen con la cual te presentas. El lenguaje corporal dice mucho más que las palabras o el tono. Así que ese es un punto de partida para reflexionar cómo es nuestra postura, porque normalmente te aseguro que si no eres consciente de ello, puede ser que si las emociones que tú sientes no son las mejores, estén afectando precisamente la postura que tienes. Y aquí vienen algunos elementos importantes que nos ayudarán precisamente a elevar este lenguaje corporal. Por un lado, menciona el equilibrio del contacto visual. Y esto es importante porque muchas veces las personas lo toman como agresión. Una persona que te mira fijamente te va a sentir incómodo o sientes que te está invadiendo. Pero también una persona que no te mira pues de alguna manera pierde mucha fuerza en torno a ti. Entonces, por esto es que se dice que tenemos que encontrar este equilibrio. La media que nos sugieren es mantener digamos la mirada con la persona de 7 a 10 segundos cuando estemos hablando y cuando estemos escuchando que sea todavía más. Aquí se entra este concepto de la escucha activa y es importante que nosotros hagamos sentir importante a los demás. Vale la redundancia, pero es importante eso. Se dice que la impresión no es lo que tú dices sino cómo es que las personas se sintieron contigo y regularmente las personas se van a sentir mucho mejor cuando permites que sean ellas las que hablen y tú les regales la atención. Es por esto que se dice que si alguna vez has escuchado con atención sabrás lo bueno que es sentirse visto y escuchado. Luego nos habla de gestos con eficacia. En pocas palabras es utilizar un poquito de PNL un poquito este concepto del report donde podamos de alguna manera mimetizarnos un poco con las otras personas y responder en torno también a su lenguaje corporal de tal manera que logremos como esta conexión y esta empatía. Algo que menciona muy importante y quiero que esto quede claro es que la capacidad de comunicar de forma constructiva pensamientos y sentimientos es lo que define en gran medida la inteligencia emocional. No se trata tanto de qué es lo que sabes en un aspecto teórico o bien qué es lo que de alguna manera técnicamente hablando conoces sino es cómo es que tú logras manejar la conexión con los demás y te vas a dar cuenta que gran parte de los resultados en la vida depende de este tipo de inteligencia más que otros. Por eso es importante que dediques un poco más de formación a leer con precisión los pensamientos y sentimientos de los demás porque al final como cierra este punto el lenguaje corporal se va a convertir o se convierte por defecto en tu lengua materna. No olvides la enseñanza de este punto número 3 deja hablar a tu cuerpo Llegamos al punto 4 y en lo personal considero el más importante de este análisis que nos dice lo siguiente conquista el conflicto antes de que él te conquiste a ti ¿Recuerdas que dijimos que las personas emocionalmente inteligentes no están exentas de discusiones desconexión o estrés en la relación? No siempre lo parece desde fuera pero en realidad simplemente manejan mejor estos encuentros y su capacidad para hacerlo les recompensa multiplicada por 10 No solo se considera que quienes superan la discordia con aplomo son más dignos de confianza y respeto sino que una investigación de la Universidad de Columbia descubrió que este conjunto de habilidades puede determinar hasta qué punto avanzan los profesionales en sus carreras nuestra respuesta a los conflictos se sitúa en un conjunto marcado por la pasividad en un extremo y la agresividad en el otro la asertividad se sitúa en el punto central y es la clave para gestionar los conflictos como un jefe aunque no lo seas he aquí tres estrategias directas para cultivar la asertividad y elevar tu inteligencia emocional en primer lugar no te creas el mito de que la pasividad es productiva a menudo las repercusiones a largo plazo de permanecer en silencio superan con creces la incomodidad a corto plazo de hablar repasar mentalmente ambos escenarios puede servirte de prueba de fuego cuando te sientas inseguro luego si decides plantear un reto asegúrate de sugerir también una solución nada puede acabar más con una relación que una condena o una crítica poco constructiva en lugar de eso intenta formular tu respuesta de la siguiente manera intuyo que podríamos tener un problema con inserta el problema específico pero si inserta la solución específica tu idea podría funcionar otro truco lingüístico inteligente consiste en utilizar y en lugar de pero por ejemplo digamos que tu pareja quiere derrochar en un fin de semana decadente pero tú eres hiper consciente de tus objetivos de ahorro convierte este posible desacuerdo en una discusión respondiendo veo que quieres disfrutar de un fin de semana fuera y me gustaría que cumpliéramos nuestro objetivo de ahorro cambiar una pequeña palabra puede no parecer gran cosa pero puede hacer que la resolución de problemas deje de ser una competición y se convierta en un deporte de equipo estaría bien pensar que una vez que alcanzamos un determinado umbral de inteligencia emocional dejamos de encontrarnos en conflicto nunca más por desgracia no es así al fin y al cabo los humanos emocionalmente inteligentes siguen siendo humanos dicho esto estas estrategias pueden contribuir en gran medida a que tu experiencia humana sea un poco más divina y vamos a reforzar las enseñanzas de este punto número 4 como te dije para mí viene siendo de los más relevantes porque toca el tema de los conflictos y aquí vamos a entrar en contexto con la palabra asertividad normalmente las personas tienen digamos dos posturas o son agresivas o son pasivas agresivas son aquellas que no se van a quedar callados tienen que responder y les gusta el conflicto de alguna manera las pasivas son las que tratan de evadirlo se quedan calladas pero nunca solucionan las cosas la asertividad viene siendo el punto medio es aquella pieza clave o aquel nivel clave donde tú vas a poder gestionar los conflictos de una manera mucho más efectiva y el autor para esto nos sugiere tres estrategias que valdría la pena poner en práctica sobre todo para alcanzar este nivel de asertividad el primero es desmentir esta cuestión que la pasividad es productiva cuando habla de esto es quedarse callado pues muchas veces nosotros guardamos silencio para evitar conflictos pero las consecuencias a largo plazo pueden ser peores que simplemente el hecho de haber levantado la voz y despejar las dudas en este caso entonces aquí valdría la pena que empieces a revaluar la situación y no te quedes con la duda es decir si algo no te va a sentir seguro trata de despejar de alguna manera pues lo que de alguna forma no te deja estar cómodo por dentro luego menciona aquí otro tema muy interesante sobre todo cuando tenemos gente en nuestro cargo si decides plantear un reto asegúrate de sugerir también una solución y aquí voy a reformular un poquito lo que te acabo de decir gente a tu cargo o cualquier persona con la que tengas una interacción directa puede ser tu familia incluso tus hijos o gente que de alguna manera pues tiene una carga emocional fuerte sobre ti muchas veces nosotros no logramos encontrar digamos acuerdos y esta viene siendo una técnica sumamente interesante para encontrar el acuerdo porque por un lado te colocas de alguna forma en los zapatos de la persona y por el otro pues también le das la alternativa y la solución ya la persona decidirá si funciona o no pero la parte buena es que si dice que lo que tú mencionas no le es de alguna manera eficaz esta persona puede proveer entonces la solución es ahí por lo cual esta técnica es muy importante la voy a volver a mencionar no tal cual como está descrita recuerda lo siguiente intuyo que podríamos tener un problema con y ahí colocas cuál es el problema pero sí y colocas ahí la solución que por lo menos tú estás de alguna manera definiendo entonces tu idea podría funcionar se me hace sumamente sencillo y sumamente eficaz esta forma en la cual lo empieza a redactar luego tiene otra cuestión importante que es cambiar el pero por el i o la i aquí voy el pero es separación la i es conjunción si la i une el pero separa entonces simplemente coloca los objetivos de en este caso de ambas personas problemas como si fuese un solo objetivo ok es por esto que se trata que tú trates de resolver problemas como si fuese prácticamente un deporte en equipo yo quiero esto tú quieres aquello ok los dos estamos la misma situación y de los dos depende que podamos conseguir lo que los dos queremos no se trata de sacrificio y no se trata tampoco de una cosa o la otra sino más bien de que ambas partes logren el famoso y codiciado ganar ganar no olvides la enseñanza de este punto número 4 conquista el conflicto antes de que este te conquiste a ti habiendo dicho lo anterior llegamos ahora al quinto y último punto de este análisis que dice mantén el balance la mayoría puede conocer ariana huffington como cofundadora del huffington post menos sabemos que estuvo a punto de perder un ojo mientras trabajaba como redactora jefe agotada por darlo todo en su trabajo huffington se desmayó un día y se rompió el pómulo más tarde volvió en sí se encontró en un charco de sangre y necesitó cuatro puntos de sutura en el ojo reflexionando sobre esta experiencia cercana huffington dijo no sólo no hay compensación entre vivir una vida equilibrada y el alto rendimiento sino que el rendimiento mejora cuando nuestras vidas incluyen tiempo para la renovación la sabiduría el asombro y la entrega las personas con un alto nivel de inteligencia emocional disfrutan coronando las cumbres del éxito en el trabajo pero nunca fuerzan la escalada hasta el punto de que les cueste la vida fuera de él como huffington reconoce que es una falsa dicotomía si empiezas a notar que tu salud integridad o cordura caen en picado es imperativo que hagas una pausa y realices balance en esos momentos parar y revaluar suele ser lo último que nos apetece hacer pero las personas emocionalmente inteligentes saben que es un precio que merece la pena pagar he aquí dos formas de recuperar el equilibrio lo antes posible durante tu jornada laboral haz pausas regulares religiosamente el grupo Drauggen ha observado que la productividad depende en gran medida de la calidad frente a la cantidad más horas no equivalen necesariamente a mejores resultados para tu rendimiento bienestar de hecho lo ideal es un ciclo de 52 minutos de trabajo y 17 de descanso además se ha descubierto que los mejores usos de un descanso son charlar abrir un libro o dar un pequeño paseo no esperes a desmayarte en tu escritorio programa el descanso como lo harías con cualquier otro compromiso laboral cuando termines la jornada dedica tu atención a la familia y los amigos es fácil retraerse cuando se acumula el estrés laboral pero eso es una de las peores cosas que puedes hacer aunque es fantástico identificarse con tu profesión no conviene que te identifiques solo como tal pasar tiempo con otras personas significativas es un poderoso recordatorio de que el crecimiento y la satisfacción pueden y deben encontrarse en otra parte y como en cualquier debate sobre la mejora personal y la optimización de la vida no hay que perder de vista el bosque por los árboles en última instancia estas estrategias de mejora de la inteligencia emocional son un medio para alcanzar un fin el fin es una vida satisfactoria y plena tanto en el trabajo como en casa y vamos a entender un poco más las enseñanzas de este punto número 5 lo primero Ariana Huffington ella viene siendo confundadora convención aquí de Huffington Post digamos un sitio de noticias muy famosa en Estados Unidos también es importante que te haga mención que el análisis de su libro Prosperar Thrive si mal no recuerdo también lo encuentras dentro de este programa conocimiento experto muy recomendado por cierto y algo que vale la pena aquí reforzar sobre todo porque ella tiene mucho esta escuela de la calidad de vida y sobre todo como tener una vida que valga la pena y no dedicar digamos la salud mental en torno a la gratificación laboral hace énfasis en la ley de rendimientos decrecientes muchas veces es decir no porque dediques más energía más esfuerzo y una mayor cantidad de trabajo los resultados serán mejores tiene que haber un balance y de hecho ella dice que el rendimiento mejora cuando nosotros integramos a nuestra vida o más bien a nuestro tiempo aspectos como la renovación la sabiduría la sombra y la entrega es decir tenemos que permitirnos otra vez desconectarnos de alguna manera del ritmo del día a día y encontrar espacio para el esparcimiento encontrar el espacio para aprender cosas nuevas este espacio para volver a los aspectos de sorpresa como los niños y sobre todo dedicar tiempo a aquellas cosas que nos generan alegría es lo que nos hace mucho énfasis y aquí es donde también pues no se trata de que te esfuerces demasiado y simplemente dejes tu vida en ello menciona por aquí las personas que son inteligentes emocionalmente nunca van a forzar la escalada hasta el punto que les cueste la vida es el concepto de la falsa dicotomía es decir cuando tú haces algo en función de un resultado pero digamos lo que tú obtienes a partir de este resultado es mucho peor que lo que tenías antes eso es para que lo tengas ahí en el radar menciona que un error común cuando las cosas no están funcionando bien es que nosotros seguimos haciendo más en función de corregir el problema y más bien deberíamos hacer lo contrario es decir detente para y empieza a revaluar qué es lo que sucede suele ser muy difícil porque tenemos muchas veces la presión y pensamos que haciendo más de lo mismo vamos a obtener un resultado distinto que viene siendo este significado de locura de Albert Einstein sin embargo para revaluar aunque se escucha muy fácil no suele ser tan sencillo en la práctica menciona que nos da dos formas en la cual nosotros podemos recuperar el equilibrio y sobre todo poner en práctica este concepto para revaluar en función de cómo se necesite lo primero es que tenemos que ser disciplinados con nuestra agenda nuestro calendario y tenemos que estipular pausas regulares en nuestro día a día es decir es muy fácil que nosotros nos sintamos absorbidos por nuestro trabajo por ejemplo y empezamos a dedicar tiempo indefinido y después cuando ya sentimos que terminamos entonces descansamos un poco pero luego volvemos otra vez nunca nos desconectamos realmente en este caso lo que el autor sugiere es que nosotros programemos los descansos y nos da aquí digamos una métrica por cada 52 minutos de trabajo establecer 17 minutos de descanso te vas a dar cuenta que lo primero puede ser una reacción adversa no va pueden decir como 17 minutos por trabajar 52 si tú implementas la técnica pomodoro en esta cuestión es decir trabajas 52 minutos ininterrumpidos de trabajo 100% enfocado en la actividad créeme que los 17 minutos de descanso no son nada descabellados al contrario son necesarios pero tu productividad va en aumento que de eso se trata todo esto luego cuando termines la jornada dedica toda tu atención a la familia y los amigos en pocas palabras desconectate ya terminó se acabó ya no estés pensando en lo que tienes que hacer una práctica que te sugiero que incorpores es que coloques lo que vas a tener que trabajar desde un día anterior en pocas palabras lo que vas a hacer mañana hazlo o ponlo por escrito el día de hoy pon las actividades principales de sugerencia 3 y sobre estas 3 la crítica y entonces ponlo en papel y olvídate del asunto dedica toda tu atención a los aspectos placenteros una vez que tu jornada laboral se haya terminado y no te preocupes por lo que sigue porque ya lo pusiste por escrito y ya está ahí para que al día siguiente tú sepas sobre qué vas a trabajar y algo que no terminamos de entender es esto pasar tiempo con otras personas significativas es un recordatorio de que el crecimiento y la satisfacción pueden y deben encontrarse en otra parte es decir tiene que ser personal tiene que ser algo que nazca de adentro y no tiene que ser algo que hagamos por cumplir expectativas del entorno es por esto que se menciona que si nosotros queremos mantener una vida equilibrada pues no hay que perder vista el bosque por los árboles es decir cuando nos centramos demasiado en los detalles muchas veces perdemos el foco de lo que estamos haciendo siempre ten en el radar prácticamente o ten siempre una imagen macro de por qué haces lo que estás haciendo de tal forma que si sientes que estás demorando demasiado en los detalles haz la pausa y vuelve a reenfocarte en la imagen completa no olvides la enseñanza de este punto número 5 mantén el balance llegamos al final de este análisis y me gustaría concluir con lo siguiente a diferencia del coeficiente intelectual la inteligencia emocional es una medida flexible que puedes cultivar y entrenar a lo largo de tu vida y harías bien en hacerlo ya que una inteligencia emocional bien desarrollada es crucial para el éxito personal y profesional hay muchos hábitos que adoptan las personas con una alta inteligencia emocional como priorizar el sueño conocerse a sí mismos prestar atención al lenguaje corporal superar los conflictos y mantener el equilibrio adoptando algunas de estas estrategias puedes empezar a potenciar tu inteligencia emocional y disfrutar de los amplios beneficios que ofrece una inteligencia emocional elevada no olvides las enseñanzas de este análisis priorizar el sueño conócete a ti mismo deja hablar a tu cuerpo conquista el conflicto y mantén el balance esto cierra el análisis el libro en cuestión fue los hábitos de la inteligencia emocional de su autor Travis Blackberry un libro que nos enseña cómo cambiando nuestros hábitos podemos cambiar nuestra vida me gustaría mucho saber tus comentarios al respecto qué es lo que te deja este análisis en particular y cuál fue el punto o puntos que más resonaron contigo y que vas a llevar a la práctica recuerda que de eso se trata de nada sirve ser un escucha pasivo si no empiezas a implementar la información que de alguna manera puede generarte estos resultados que te van a ayudar a convertirte en una mejor versión por otro lado si esta información la consideras de valor no se te olvide de evaluarla compartirla darle me gusta porque de esta forma nos ayudas a llegar a una mayor cantidad de personas que también pueden beneficiarse de este tipo de contenidos no se te olvide revisar en la descripción los enlaces que ya aparecen porque te van a llevar a nuestros distintos programas ya se encuentra liberada la estrategia maestra así que te invito a que profundices esa información y formes parte de la misma y no menos importante si quieres que interactuemos de una forma más dinámica porque al tomar una imagen en un screenshot de este contenido te vas a instagram me buscas arroba salador mingo y colocas esta imagen en tus historias te aseguras de etiquetarme y poner tus comentarios si lo haces yo te voy a responder en reciprocidad y además te voy a compartir con la audiencia ¿te parece bien? espero que sí te recuerdo mi nombre soy salador mingo soy el fundador del programa conocimiento experto y yo te espero en un siguiente análisis chao chau